este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo no hay barco ahí fuera o qué no yo la pondría aquí la salida hay una quieres ir a algún sitio voy a cerrar a que sea de este triángulo por lo que no es comprado y ahora pongo aquí una puerta de doble aunque sea de madera sorpresa te mete dentro Tienes dos puertas, no vamos a ver ¿Dos más? Sí Vámonos Esta y otra ¿Has llevado algo? Nada Bueno, compañero Tier 3 Tier 3 y Pepo Mirar ante el caballo Nosotros vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos Tier 3 Mucho farmeo, no parís de farmear No estéis en base ni un minuto Farmear Nosotros vamos a traer las Tier 3 Oye, no subo Guau, guau Hay gente, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Habéis cogido las cazas vosotros? Sí, yo se lo voy Vale, entonces no Escúchame Mira, mientras vosotros dais vueltas cogiendo cositas Yo me voy a quedar aquí en una esquinita Si escucho un buzo lo mato ¿Y sabéis lo que voy a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Coin flip Ganar billete Tú lo has dicho Me mata Me mata, me mata ¡Uy! Yo iba a casi pulir ¿Sabes lo malo? Que el pavo como no hayamos matado Y que no existe el consuelo Se ha caído el team Sí, el team se ha caído No me sale No me sale Sí Se ha caído el team Yo no veo No falta sangre No sale nada Una barca ¿Dónde? ¿Le queréis enchufar? Sí, sí Sí, sí Tira para él Son dos, son dos Sí, sí Uno Son dos Adelante va otra barca también Sí, sí A peinarlo Primero me trae con Con Ballesta tiras de esta De baileo Ahora línea recta Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces? Ya la ha cagado Enchúfale, enchúfale El otro se ha dado la huerta, ¿eh? ¿Van por el puerto pesquero? ¿Puerto este? El otro ya no llegamos Párate, párate Vamos a luchar a este El otro ya no llegamos Este es el que va lleno ¿Veis moscas? ¿Dónde está? Pollo, qué sé Bueno, por ahí ha sonado ¿Dime qué da sin low? Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Vaya, siete hilos Este es martieso Vámonos Que lo llevas a todo el alojo Estamos llegando ¿Y esta casa? Hemos traído cuatro inventarios de farmeo Oye Estamos nosotros los del agua Soy el del agua No me matéis Pero, ¿y esta casa? Estamos Vamos a mirarla Soy yo, somos nosotros Había alguien nadando, ¿no? Yo, yo, yo Sí, no, otros dos Oh Hemos pillado cuatro inventarios de farmeo 700 de scrap de un pavo Muy bien, así me gusta 12-4 si teníamos que hacer Asómate, asómate aquí Pero sigue a 12-4 todo Espera, tío, que te lo diga Es que es dos por dos Sí, sí, con las paredes de piedra, ¿eh? Es dos por dos Vamos a reciclar Crafteamos tier 3 Y lo reideamos Está aquí en la subida ¿Quién tiene la explosiva? El... El monero Es una puerta más Yo, yo, yo la tengo aprendida ¿Y está aquí en casa? Sí Vamos todos a reciclar rápido Hay dos tíos Tres... Míralo Mucha Hit Mucha hit El del tejado Tenemos gente aquí, ¿eh? Vamos para... Bueno, no, no podemos ir ¿Dónde? Está poniendo puertas ¿Casolinera? ¿Pero de chapa o de garaje? De chapa Todavía no tienen la garaje, ¿no? No ¿Cuántos de ahí? Hay garaje, hay garaje Han puesto garaje aquí Guau Lleva por la montaña, ¿eh, tío? Es que dale con una Thompson, ¿sabes? ¿Y vosotros dale con los semis? ¿Quién no trae los semis? ¿Quién no llevo semis? Uno, dos, tres, cuatro Pero dale Bueno, buena Vigilarnos, vengan todos Corre, corre, que puede venir El otro también puede estar ahí a lootearlo Corre Silencio Silencio Está bajado, ¿eh? Vale, bocha muerto Buenísimo Oh, mamá No está Te estoy cubriendo, ¿eh? Vale ¿Cómo me la he hecho, hijo puto? Estaba bachado Era obvio que el tío se iba a dar la huerta ¿No te lo han tao? No Estoy cubriendo ¿Y la Tommy la dao? Eso es lo de cinco, ¿no? Seguramente ¿La Tommy la ves? No A ver, soy a donde tú te hagas muerto Sí, aquí Está debajo de la nieve Hay un tío Está yendo para allí Sí, no está así Por si acaso Pues nada, puesto Cuento Pero el armario es una para el trogo Entonces, si eso, dame las cosas para reciclar Tranqui 150 de Scratch, HQ Lo que me coja Chavales Pilla lo demás ¿Este tiene que tener armas o no tiene? Tiene que correr el arco Para atrás Voy a reciclar, ¿eh? Wubens 3 crafteándose ¿Cuántos craftes ha sobrado? 700 Para el Pepo, no No llega, pero le voy a tirar el explosivo Arreglale también el B5 a ese hombre No llegues con la barca Aparca detrás, que no se escucha llegar Pégale un tirillo a la pared, por si acaso, ¿eh? Que tienen armas, ¿eh? Tomar, explosivas Yo había apuntado las puertas Ahí está, se me olvida Tomar, tomar 54 explosivas Aquí alguien coja ¡Voy! ¡Silence, madaf***! ¿Qué pared? ¿Qué pared? ¡N***a! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué pared? ¡Dribe, bitch! ¡Dribe! 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 Yo estoy cubriendo 300 No se puede grifear, ¿no? No, tiene así grifeo Bueno, pues pilla lo poco que hay que han cogido cosas Si Tengo balas para cargar Está al revés, está al revés Ya, pero habrá subida Dale al armario No, no, pero ahí no le des, no tenemos suficiente Dale al armario Vale, vuelvo No hay subida, Héctor Tenemos un motopico y ahí está el warven No hay subida, si, si Trátelo por si se puede, pero yo creo que A lo mejor medio suelo La subida la tenemos aquí Hola Mira, les está quemando Pues los sacos están ahí Si, pues todos Os traéis eso Vámonos a vaciar y traemos Hay madera aquí Había madera, ¿no? Ven, barca Toma, llévate todo esto, chusco Yo, no, si está el motopico aquí no me estás Aquí en frente Ah, pues trátelo Yes, Thor Seguid cubriendo, Neyland Seguid cubriendo ese huevo Escúchame, ¿habéis pillado algo de pólvora y azufre? Yo he visto azufre Azufre, sí, pero es algo Pues iros a casa y haces más explosivas Un muerto uno con las tommy Buenas Puerta vienta Has pauneado, eh Claro, tú trate explosivo Hacenme caso a mí No perdemos tiempo Toma arte, lanza Ah, me meten de lejos Me deletean ¿Tiene una? ¿Me podéis levantar algo? Tírate para abajo Levanto, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Vosotros dos estáis llenos de loot? Detrás Los que están conmigo en la barca, ¿estáis llenos de loot? Sí Como un rayé, hermano ese ¿Qué es el mierda? Madre mía Le lleva algo, sí Tiene mano Sí, pues Bonitas manos, ¿sabes? Lo veo Sí, como el de ayer, era nosotros ¿Te acuerdas, no? Vale, por triple mocha Sí, te lo estoy diciendo Venga, entra, entra Dejaros de poner el código para ahora Luego los ponéis ¿Tienes cura, Kimberly? Cubrid la puerta, que puede que abran, eh Una venda Yo tengo cura, toma Doble hit, lleva Le está pusheando No está pusheando Es un tío solo, eh Ya, pero un tío solo que parece lleva esto Da igual, tío ¿Está en el armario o en la piedra? Y le picamos dos a la P Está en la piedra ¿Quién ha traído el azufre? Está quemándose Pero no había azufre quemado No sé qué piedra Lo puchó por un lado Volvemos No Yo necesito que uno se quede conmigo Para... Yo, 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 yo Vete para él Lleva una Se va para atrás, eh ¿Sí? Se va, se va para atrás Se va para atrás Toma, toma Yo estoy aquí en la colina Lo tengo de pala No, 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 está en la piedra de 310 Abre el puerto El pavo, el pavo, escúchame Puro spray Y mocha, mocha, mocha Muerto Bueno, voy contigo El pavo flipa, eh No tiene nada No hace falta Es con el aislor Paro, ahora le petamos el aislor Y ya está Llevo las explosivas, eh Hace falta explosivos Por eso he dicho que hiciera más A 260, tío Te va a quedar ahí a ver si no Apunta a sacar el arma Que pesa el de beso Está en el aislor, sí Vigilar a eso, vigilar a eso No dispara a eso, no, nosotros No Un saqueo así, lo hago justo No tiene nada Pica los sacos Está en el aislor, sí Vale, pica los sacos ¿Le estáis cubriendo el otro lado del aislor? Sí Hay un No, no hay nadie mirando Muerto La que dice que sigue el otro Estoy llegando para atrás Ahí va a hablar Si podéis picar para la pared Si podéis picar para la pared También, si la pico Claro, ahorramos explosivas Si tenéis motos pico, dale Si le doy Bueno, no, 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 no Guarda el motos pico, guarda el motos pico para picar Si, si Dale 60 explosivas, asquerosa Quereis tela, tengo mucha No, 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 no Mira todo lo que lleva encima Pero ahí adentro habrá más cosas Tirar, tío No, se ve desde arriba Hay algo Hay sacos Hay sacos Se han podido salir con cosas llenas Le rompemos la puerta Hay que picarla Si yo hubiese rotulado Rompad la de arriba Que está más Está... ¿Para qué? Le rompemos Que está a 300 de vida Pica, pica Pero yo no entiendo, tío Le raidean y no hacen por mejorar Algo Yo que sé No tenía metano No tenía metano Veo Ya me ha metido un pared aquí en la cara ¿Sabes? También Aquí Atrás Veo Joder, loco Una piedra, loco Ostia, mira los hornos, así Buah, llenos de piedra Tienes metal, mira Ahí tienes metal para mejorar Tiene Metal, loco Y no tenían, ¿no? No han querido Pilla, anda, pilla Coge los dos y vámonos Julio Inventario Yo me voy a mi barquita Bueno, con toda esa piedra vamos a levantar ya para arriba, ¿no? Yo tengo más Y las ahora hemos traído Antes Ahí abajo hay cuatro cajas de farm No, pues yo me agarro la cabeza Tengo la calefacción La calefacción Si, lo que esta foto es A ver, estoy saliendo Pues la he tomado por culo Voy a hacer balas pequeñas unas cuantas Hazme dos cristales, ¿vale? Ah, pues he hecho cuatro ¿Muro de madera lo tenéis? Si, creo que hay uno por ahí Pues... motosierra Una caja y pico de madera Y muro Estoy a una de la motosierra Ahí para prenderla Eh, creo que sí Escúchame El caballo ha muerto Y... ¿Y qué te iba a decir yo? Qué falso La refinería Pincho, hazme cuatro pinchos ahora A ver, refina la cucha Te dejo metal donde los componentes Para que los pinchos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!